Gracias, Presidenta. Señor Consejero, en esta sesión parlamentaria haré las funciones de portavoz. Sí, de portavoz. De portavoz del pueblo de Saúl, de portavoz de una reivindicación justa y de portavoz de un grito de auxilio casi agonizando. Hoy traigo la voz de la gran mayoría de mis vecinos de Saúl. Traigo esta voz porque lo que quieren es que se les dé una solución a sus problemas. Hoy traigo la voz de Carmina y de Domingo, de David, de Cristina y de otros tantos agonenses que se sienten ciudadanos de segunda categoría por la forma en la que les trata a Diz y por la falta de sensibilidad que les demuestran. El pasado domingo 26 de febrero mis paisanos salieron a la calle para reivindicar mejoras del transporte ferroviario en el mundo rural. Todos y todas salieron a la calle con un único grito. Basta ya. Basta ya de mentiras. Basta ya de recortes. Y basta ya de supresiones en el servicio. Por lo tanto, señor consejero, ¿atenderá a la Junta de Castilla y León a las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de la comarca de Saúl? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor portavoz, señoría, hecha así la pregunta, sin duda ninguna. La Junta de Castilla y León va a defender el transporte ferroviario digno para la comarca de Saúl, así como para todos los habitantes de Castilla y León, especialmente los que están en el medio rural, y lo impulsará. Y digo impulsará porque el presupuesto base es que las competencias del transporte ferroviario son del Gobierno de la Nación y no de la Junta de Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor lo ha cumplido. Gracias, presidenta. Señor consejero, hace justo un mes usted decía que a DIF no mueve ningún servicio ferroviario en Castilla y León sin el consentimiento de la Junta de Castilla y León. Pero quiero traer a esta cámara una foto. Si tuviera que poner nombre a esta instantánea, sería la foto de la unidad. Aquí vemos a la izquierda a Lupicino Rodríguez, vicepresidente de la Diputación de León, al exalcalde de Saúl y también exprocurador en la pasada legislatura también por el Grupo Parlamentario Popular. Lisandro García de la Viuda, alcalde socialista del Ayuntamiento de Saúl. Luis Mariano Santo, procurador de la Unión del Pueblo de León. Tino Rodríguez, procurador en este caso del Grupo Parlamentario Socialista. También está aquí Miguel Ángel de la Hoz, coordinador autonómico de UPyD. Y también está Manuel Mitadiel, procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En esta foto, donde están representados todos los partidos políticos, bueno, no todos, falta ese grupo político de todo por el pueblo, pero sin los pueblos del mundo rural. Y, señor consejero, los asistentes a esta manifestación denunciamos que la irrupción de la alta velocidad viene a consumar una desastrosa política desintegradora y discriminatoria para los habitantes de los pueblos. Estamos a favor de la alta velocidad, como no podía ser de otra forma, pero para poder utilizar la inigualdad de condiciones al resto de ciudadanos. Y no solo para verla pasar por nuestro territorio, mientras nos quitan trenes, paradas y estaciones. Hace justo un mes aseguraba que en el año 2013 se hizo un esfuerzo para no suprimir ninguna frecuencia en el mundo rural. Me parece que la estación de Sahún no corrió con tal suerte, puesto que en el año 2013 se suprimieron muchas frecuencias. Pero hoy, señor consejero, quiero que se comprometa a cinco cosas. A cinco, solo a cinco. Uno, a que no se va a cerrar la estación de Sahún. Dos, a que se va a seguir vendiendo billetes de venta anticipada. Tres, a que no se suprimirá ninguna frecuencia. Ya le adelanto que en breve tiempo se suprimirá lo que algunos llaman los trenes catalanes. Cuarta, a que solicitará más frecuencias de media distancia a Valladolid y a León. Y quinta, a que peleará por devolver la línea Gijón-Valladolid. Sí, voy terminando, señora presidenta. Y, señor consejero, quiero transmitir lo que me han pedido que les diga, mis vecinos y vecinas de Sahún. Le piden que se suba a este tren. Porque si usted no se sube a este tren, dentro de muy poco tiempo no habrá trenes a los que subirse. Gracias, presidente. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Señoría, a esa manifestación efectivamente se puede sumar cualquiera. Porque, en definitiva, incluidos nosotros y yo mismo, la defensa del medio rural, la defensa de las comunicaciones por ferrocarril, pues es algo que es innegable que tenemos todos que defender. Mire, hace un mes contesté, como bien dice, a una pregunta de su compañero Celestino Rodríguez. Y allí expliqué y avancé algo que se ha producido ya de una forma taxativa. Me preguntaba el señor Rodríguez por algo similar y le dije que el propio presidente de la edad me había confirmado que comunicaría personalmente a los alcaldes de Sahún, de Astorga o de Peñarán de Abragamonte, donde se había planteado su supuesta supresión del servicio de venta de billetes directo, que lo comunicaría. Mire, esta carta ha llegado, salió el 2 de marzo, el 2 de marzo salió la carta a cada uno de los alcaldes, donde el presidente de ahí firma personalmente y les asegura que no se va a suprimir la venta de billetes presencial directa en las estaciones, sin perjuicio de que se complemente con la venta online o con maquinaria electrónica, como hay en cualquier estación moderna de España y de Castilla y León. Por lo tanto, primer tema zanjado. Está comunicado, aquí hay un alcalde que habrá recibido esa carta, como es el alcalde de Benvib, donde también se planteó otros aspectos que también le han comunicado. En definitiva, eso está zanjado. Segundo, la desaparición, por lo tanto, primer compromiso que quiere usted que asuma, asumió los compromisos, perdón, en el ámbito de mis competencias, en el ámbito que no sea de mis competencias, asumió la gestión. En consecuencia, la carta está ahí y si quiere usted una copia y yo se la facilito. Se la puede facilitar el alcalde, perfecto. En cuanto al tema de los servicios ferroviarios, no hay ningún plan, ninguna planificación para disminuir los servicios ferroviarios ahora mismo por parte de ADIF. En la propia carta que le he enseñado al Socaire de la posible supresión de alguna parada, que también se rumoreaba, dice expresamente el presidente ADIF que no va a haber ninguna supresión de paradas. Por tanto, el segundo compromiso no lo contrario yo, lo contrario el presidente ADIF firmado personalmente. En cuanto al tema de los servicios ferroviarios en las líneas de sus frecuencias, mire, lo contesté también al señor Rodríguez el otro día. El propio ministro el 23 de enero compareció en el Senado y dijo que las obligaciones del servicio público, que son esas líneas deficitarias, que cubren el déficit, los presupuestos claros del Estado, porque si no se declaran como obligaciones del servicio público, no se pueden cubrir con déficit conforme al Reglamento Europeo 1370-2007, iba a financiarse y durante el año 17 se iba a hacer un estudio de qué habría que modificar de cara al 18. Cuando esté hecho ese estudio, la Junta de Castilla y León se sentará con el ministerio para determinar cómo se garantiza la movilidad de los castellanos y leoneses en ferrocarril. Por lo tanto, esos son los hechos. Entonces, les pido un poco de responsabilidad. Hay que tratar de no asustar y no jugar con estos sentimientos un poco delicados del transporte ferroviario con las poblaciones. La Junta de Castilla y León va a estar ahí y, desde luego, va a dar las alternativas necesarias y a luchar por que se mantenga esas comunicaciones del medio rural especialmente y de todos los castellanos y leoneses y, por supuesto, de la comarca de Según. Sin duda ninguna, ahí estaremos.